El español es la lengua de todos los españoles, de 19 países de América y de Guinea Ecuatorial. También se le conoce como castellano, por su origen en el Reino de Castilla. Actualmente se calcula que hablan nuestra lengua 580 millones de personas, y es la segunda lengua materna más hablada en el mundo por número de habitantes. Con estos datos, podríamos decir que es un orgullo en este país el tener esta lengua como nuestra, orgullosos de haber dado a 580 millones de personas un lenguaje con el cual nos podemos comunicar y entender entre nosotros. Pues no es así. Resulta que en este país hay determinadas regiones que se están empeñando en enterrar esta lengua que cada vez habla más gente, para sustituirla por lenguas menores. Menores porque se está sustituyendo por lenguas que solo se hablan en determinadas regiones de España, en ningún otro lugar del mundo. Por si esto fuera poco, a día de hoy, y desde el gobierno central de este país llamado España, un supuesto feminismo de carácter progresista, pretende cambiar el idioma español de un día para otro, y hacerlo con un denominado lenguaje inclusivo, ya que al parecer, la mujer de habla hispana lleva décadas sometida por un machismo atroz que la castiga con un lenguaje sectario, que eso sí, solo afecta al español como lengua. El vascuense, el catalán y el gallego no se ven inmersos en estos cambios lingüísticos tan progresistas. No hace falta. Es solo el maldito idioma español el que denigra a las pobres mujeres de habla hispana. Yo fui un pobre estudiante de la EGB, como quien dice, un don nadie. Pero sorprendentemente me siento orgulloso y afortunado de haberlo sido. Tenía unos profesores que se limitaban a enseñar, a darte una formación, y unos valores que poco tienen que ver con los de hoy en día. El profesor mandaba, y tú obedecías. El profesor mandaba con el apoyo inequívoco de tus padres. El alumno más humilde podía sacarse una carrera con becas, y llegar donde le permitiera su intelecto, y los que no valían o no querían estudiar, se iban por la rama de formación profesional, lo que venía siendo aprender un oficio. Hoy en día, el alumno manda, y el profesor obedece. El alumno manda con el apoyo de sus padres. Así prácticamente aprueban todos, y las universidades se llenan de jóvenes que cometen faltas de ortografía, al tiempo que aprueban lo que antes se denominaba lenguaje. Asignatura que antaño, con dos faltas de ortografía, no aprobabas ni siendo el hijo del director del colegio. El resultado final, es que hoy España es el país de la Unión Europea con más aprobados universitarios, y sin embargo, está a la cola de todas las estadísticas europeas en educación. No tenemos ninguna universidad entre las mejores del viejo continente, y las mejor clasificadas son privadas. En tiempos de la EGB, algunas universidades públicas españolas, adornaban la parte de arriba de todos los rankings europeos. Volviendo al lenguaje inclusivo, y para mejor comprensión de lo que estamos hablando, vamos a escuchar con algunos ejemplos en qué consiste este invento progresista. Para ello me he permitido hacer un ranking de los 10 mejores. Podría haber puesto 50, quizás 100. Pero me quedo con estas 10 patadas al diccionario, con las que se puede observar que unas veces por ignorancia, y otras porque con tanto femenino masculino, masculino femenino, al final te haces un lío, nos deleitan a diario diputados y sindicalistas, que por otra parte, son los que dirigen el devenir del país. Número 10. El presidente Sánchez, ejemplo de masculino femenino, utilizado una y otra vez. Aquellos compañeros y compañeras que han hecho este día posible, que han trabajado como presidentes, como responsables de mesa en muchísimos municipios, desde los grandes hasta los pequeños, también a los interventores e interventoras, apoderados y apoderadas de todas las candidaturas, gracias de corazón. Número 9. Ministra Irene Montero, fuerzos y cuerpas. Algunos están jubilados, muy poquitos están en prisión y rindiendo cuentas ante la justicia, y otros siguen en activo, sin haber rendido cuentas, y manchando el nombre de muchos trabajadores y trabajadoras de los fuerzos y cuerpas de seguridad del Estado. Número 8. Ministra Viviana Aido, hoy en la Organización de las Naciones Unidas, como responsable de las mujeres. Miembras. De que el compromiso con la igualdad de los miembros y miembras de esta comisión. Número 7. El presidente Sánchez. Repetimos. Miembras. Mire señor Rajoy, su grupo parlamentario, los 186 diputados y diputadas, ayer tuvieron una ocasión de oro. Tuvieron la ocasión de oro de demostrar que están junto con sus votantes, que están con los trabajadores y no con los deputadores. Ustedes, ayer, todos los miembros y miembras del grupo parlamentario... Número 6. Ministra Irene Montero. Todes, soles, les demócratas, vosotres. Prende a su odio, orgullo de todas, de todos, de todes. No solamente no estáis solos, solas, soles. Las demócratas, los demócratas, les demócratas, porque la habéis peleado vosotras. Vosotros, vosotres. Número 5. Ministra Irene Montero. Portavozas. Mañana hay en el Círculo de Bellas Artes, en la Sala María Zambrano, un acto con diferentes portavoces y portavozas del grupo parlamentario. Número 4. El presidente Sánchez. Soldadas. Para estar conmigo y sobre todo para estar con los verdaderos protagonistas que son el destacamento de soldados y soldadas españoles que, si tú alguna vez, para nosotros son. Número 3. Unai Sordo de Comisiones Obreras. Jóvenas. La precariedad laboral en España explica gran parte de la desigualdad social que afecta especialmente a las mujeres, que afecta especialmente a las jóvenes y a los jóvenes. Número 2. Ministra Yolanda Díaz. Autoridadas. Querido secretario general de las comisiones obreras. Autoridades, autoridadas. Y número 1. Ministra Yolanda Díaz. Débilas. Son justamente los más débiles. Las más débiles. Pues bien, después de escuchar estas estupideces, de las que hasta un premio Nobel como Vargas Llosa se ría carcajadas cuando le preguntan por el lenguaje inclusivo, viene la pequeña lección gramatical. En castellano existen los participios activos como derivado de los tiempos verbales. El participio activo del verbo atacar es atacante, el de salir es saliente y el de existir es existente. El del verbo ser es ente, que significa el que tiene identidad, en definitiva el que es. Por ello, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se añade a esta terminación ente, así de sencillo. Por tanto, al que preside se le llama presidente y nunca presidenta, estudiante y no estudianta, independiente y no independienta, o residente y nunca residenta, independientemente del género del que realiza la acción, sea masculino o femenino. Sé que para mucha gente, si consiguen escuchar esto entero, que lo dudo, porque hoy la vida consiste en no escuchar a los que no piensan como tú y de esta manera siempre tienes la razón, yo seré un machista, un antiguo y por supuesto un facha. Por eso antes de que les dé por insultarme, les quiero pedir un favor y lo hago con total sinceridad y honestidad. Ya que lo que pregonáis es la igualdad y queréis que los hombres y mujeres seamos iguales y tengamos los mismos derechos, idea que por cierto comparto, pero que no me creo que sea la vuestra. Quiero pediros como humilde miembro del género masculino y a fuerza de ser justo, que en lo sucesivo, como estoy seguro que vais a seguir dándole patadas al diccionario, cuando al que os dirijáis sea un hombre, lo hagáis de igual manera que hacéis con las mujeres, es decir, que de aquí en adelante vayáis al pediatro, al oculisto, llaméis al tasisto, al electricisto, animéis al futbolisto y leáis los artículos del periodisto. Creo que lo que pido es de justicia. Y como despedida este audio, la contestación de una mujer con grado de capitán a la periodista Susana Griso de Antena 3, cuando ésta le pregunta si prefiere que le diga capitana o capitán. Muy buenos días, capitana o capitán. Buenos días, Susana. ¿Qué prefiere usted que le diga, capitán o capitana? Es que no existe capitana, pero existe, es capitán. No. 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 Gracias por ver el video.